El heredero del imperio del narco en Sinaloa. El negocio va muy bien. Llega Cine Latino. ¡Y el miso está maldita traición, carajo! Tenemos un chivatito en la manada. Eduardo Chaclet es... Soy el Chaca de la sierra, el patrón de muchos y mi nombre es... El Chaca, lunes a viernes, doble capítulo. Después de la película de las 11 p.m. este, por Cine Latino. ¡Gracias!